¡Qué verdadero! Ni cuantas lágrimas voy a llorar Hoy al separarnos Este adiós me mata Pues me alejo y muy lejos de aquí Y aunque no es para siempre Por tu ausencia sé que voy a sufrir Presiento que voy a llorar al partir Pues pronto tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo Cuando te contemplo muy cerca de mí Abrázame más fuerte Pues ya me iré Junto con la tristeza De ti partiré Pero ya no estés triste amor Pues primero Dios pronto volveré Ya no estés triste mi amor Recuerda que cada sacrificio en la vida Tiene su recompensa Y tal vez la nuestra al regresar Sea para ya no separarnos más Por ahora solo grábate en tu mente Que te llevo en lo más profundo de mi corazón Este adiós me mata Pues me alejo y muy lejos de aquí Y aunque no es para siempre Por tu ausencia sé que voy a sufrir Presiento que voy a llorar al partir Pues pronto tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo Cuando te contemplo muy cerca de mí Abrázame más fuerte Pues ya me iré Junto con la tristeza De ti partiré Pero ya no estés triste amor Pues primero Dios pronto volveré Y solo por un beso Yo siempre a tu planta Yo soy feliz Claro El que está en esta parte No es un tanto más grande Ni siquiera la conozco bien Estos son tíos Y eso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo me importa En la ciudad bonita En la ciudad bonita En la ciudad bonita Con un amigo de verdad Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Era distinta Cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas Eran fácil como ayer Que mi viejita buena Se esperaba por darme Todo lo que necesitaba Yo me doy cuenta Que tan fácil no es Porque mi viejita ya está cansada De trabajar para mi hermano y para mí Y ahora con gusto me toca ayudarla Y por mi vieja luchar hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va si el destino es así Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Ay mamá 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 Los hermanos que más se quieren Francisco y Jaime Uno sabe que la vida De repente ha de acabarse Y uno espera que sea tarde Que llegue la despedida Un amigo me decía Recompensaré a mis viejos Por la alianza que me dieron Y no le alcanzó la vida Por eso te pido a ti Mi Dios del cielo Para que me guies al camino correcto Para mi viejita linda Compensar Para que olvide ese mar De sufrimientos Y que de ella se aparte Todo el tormento Que para criarnos Tuvo que pasar Viejita linda Tienes que entenderme No te preocupes Todo va a cambiar Yo sufro mucho Madrecito al verte Necesitada Y no te puedo dar A veces lloro Al sentirme impotente Son tantas cosas Que te quiero dar Y voy a luchar Incansablemente Porque tú no mereces Sufrir más Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los que imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles De andarlos Difíciles De caminar Yo no encuentro La salida Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los que imaginaba No son como yo pensaba 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 No son como yo pensaba